A ver, Daniel, vamos a calmar. Tú ya comprobaste de lo que estás hecho, de lo que eres capaz. Ya estuvo, hombre. Tu misión se acabó. Con lo que sucedió en el motel y con tu testimonio, con eso podemos meter a Roxana de nuevo en la cárcel. ¿Por qué no hablamos con la verdad, eh? A usted le importa un caro apresado a Roxana por su supuesta vinculación. Le vale madre la muerte de nuestros compañeros. Lo único que quiere es dar con el p... Profesor Eze. Eso no es cierto. Y te doy mi palabra, mi palabra de hombre de verdad. Hombre de verdad. Los hombres de verdad no torturan como usted torturó a Roxana. Abuso de ella, abuso de su fuerza, abuso de su placa, abuso de su arma. Así que no me venga como p... Aquí todos somos humanos. Todos hemos cometido errores. Lo importante es lo que hagamos de ahora en adelante para salvarlos. Daniel. Te entiendo y te respeto. Pero necesito que sigamos en comunicación. Quiero que te lleves... Escúchame, Daniel. Necesito que te lleves este dispositivo. No te va a rastrear. No va a activar ningún GPS. Nadie te va a molestar. Te lo prometo. Pero quiero por lo menos hablar una vez o dos veces contigo cuando se pueda. Va a vibrar 20 minutos antes de que yo te llame. Así nadie se va a dar cuenta que estamos en comunicación. No, 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 no. Voy a acompañar a Daniela que tome un taxi. Bueno, yo aquí me despido. Voy a tomar las escaleras de emergencia porque no nos pueden ver juntos. Es usted muy precavido, Capitán. Eso es lo que nos enseña esta profesión, ¿verdad, Daniel? No, no, no. No, no, no. No, no. Seguir a Bíblas está listo. Eso es lo que nos encontramos con nosotros. No, 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 no. No, no, no. Eso es lo que se consigue. Pero no lo que no hay todavía. ¿Cómo lo máis? en el seguimiento de Daniel. Aquí seguimos. No quiero que por ningún motivo se nos vaya a perder. ¿Les queda claro? No necesito recordarles que estamos en los Estados Unidos, Alejandro. Lo único que pueden hacer aquí es colaborar en el seguimiento. Está suficientemente claro. Ya lo sé, Edrebor, ya lo sé. Señores, esta noche no vamos a dormir, porque por ningún motivo se nos pueden escapar. Los tenemos que atrapar a todos. ¿Les queda claro? Oscar, vamos. Siempre supe que Daniel no estaba preparado para esto y te lo dije. Sí, lo que oí. Que él fue el que casi le arranca la cabeza a Guillotina y lo hizo por ti. Sí, por ti. Porque tú le dijiste lo que él le hizo a tus padres. Más allá de que seguro por enamorado quería defender a Rosana, de la bestia esa, actúo por ti. ¿De qué estás hablando? ¿Estoy hablando? De lo que oí. Eres igual que Roxana. Yo soy una persona preparada mejor que cualquiera. Yo te puedo ser útil, te puedo ser leal. Estoy hasta la madre ya a tener que hacer las cosas por los demás. Necesitamos pasar 30 toneladas de la mercancía de una sola vez. ¿Sabes lo que me estás pidiendo? Pero esto que me pides es casi imposible. ¿Qué te parece un precio de dos millones de dólares para quien nos ayude? ¿Te sigue pareciendo imposible? Ahora necesito pasar 30 toneladas de nuestra mercancía a los Estados Unidos. Y tú lo garantizas. ¿Quién nos está siguiendo? ¿Qué pasó? Los atacaron. ¿Qué? ¿Pero qué escuchaste? ¡Una balacera! ¡Una balacera! Tus compañeros Carlos y Leopoldo fueron asesinados en Miami. ¿Tuviste algo que ver tú en esto? ¡Una balacera!